El debate por las retenciones, pero también por el cierre del registro de exportadores. Todo esto en un contexto internacional muy difícil, la guerra de Ucrania y Rusia que impacta en el mercado de los commodities y además un problema estructural que tiene la República Argentina relacionado con el precio de los alimentos. Para hablar de todo esto, ya estamos con Pedro Peretti. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Pedro? Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Hablamos de todo esto? Sí, hablemos de todo eso. Bueno, es así, el contexto internacional no es favorable y la Argentina ya viene con un arrastre de un problema estructural en el precio de los alimentos. Tal cual, la guerra ha disparado el precio del trigo, que en este caso estamos enfocados especialmente en el tema de la harina, ha disparado ese precio y el gobierno está buscando encontrar alguna forma de contenerlo para que esté al alcance de la mesa de los argentinos. Vos pensá que 927.000 hogares en la República Argentina cobran menos de 20.000 pesos y el pan ahí es un consumo social, 90 kilos per cápita de pan estamos consumiendo. Y estamos hablando del kilo de pan a 300 pesos. A 300 pesos y que si el gobierno no actúa es muy probable que siga escalando ese precio hasta límites que solo la guerra dirá cuando termina dónde va a impactar todo esto. Por eso es muy importante la decisión del gobierno de ponerle un freno a esto. Ya hizo una primera acción el gobierno, que es crear el fideicomiso del trigo. Ahora se necesita capitalizar ese fideicomiso. Para lo cual, hoy el gobierno tiene arriba de la mesa dos alternativas. Una, aumentar dos puntos las retenciones al aceite y a la harina de soja. Ahí recaudaría 400 millones de dólares aproximadamente que serían transferidos al fideicomiso de trigo. Y tiene otra alternativa que le pusieron las agroexportadoras que es ofrecer 3 millones y medio de toneladas de trigo grano a 25.000 pesos la tonelada. Pensemos que hoy está 35.000 en el mercado, hay una diferencia de mil pesos. Y que de ahí eso vaya para los molinos, para harina a precio diferencial. ¿De cuál de las dos opciones se va a elegir el gobierno? Eso no lo sé. Pero esas dos opciones están arriba de la mesa y en el curso de las próximas horas o de los próximos días tendrá que resolverse. Saludamos también a Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Vero? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. En términos políticos, ¿qué podemos decir? Sí sabemos que ya hay resistencia por parte de la mesa de enlace. Digo, esto es de manual, nadie esperaba otra cosa. Pero por otro lado, debería haber o aparentemente va a haber anuncios en los próximos días. Sí, en términos políticos podríamos decir que estamos en el primer capítulo de una nueva etapa. Esta tarde vamos a conocer los índices de precios de febrero, va a ser otra vez una mala noticia, porque van a ser altos y seguramente dentro de un mes cuando conozcamos lo de marzo también. Hablamos de índice de inflación. De índice de inflación, sí, por supuesto. Índice de precios del consumidor que va a tener alimentos como uno de los motores de esa inflación, una de las locomotoras de la inflación. Y esto es una preocupación muy grande. ¿Por qué hablo de una nueva etapa y el primer capítulo de esa nueva etapa? Porque, post acuerdo con el fondo, ahora está por discutirse cuál va a ser la política económica que va a aplicar el gobierno dentro de las condiciones que se le dan. La principal condición es que ya no tiene los vencimientos encima. Es decir, no tiene que estar preocupándose por los vencimientos de la edad externa. Esa tensión desaparecería con el acuerdo. Ahora, hay que hacer política para solucionar problemas que son urgentes. Y urgentes no por el calendario electoral. Son urgentes porque hay una necesidad de una parte de la población de que este tema de la inflación no siga siendo una mano que se te mete todos los días en el bolsillo y te saca un poquito más de una proporción mayor del sueldo. Y el tema de alimentos, como recién explicaba Pedro, se están buscando instrumentos, herramientas que sean efectivas y vayan directamente a garantizar el abastecimiento y precios accesibles para la población en alimentos que son, como definís el tema del pan, como... Un alimento social. Un alimento social. Ahora, ¿cómo podemos... ¿Qué es lo que podemos esperar? Son medidas que no tienen efecto inmediato. Estamos hablando de una inflación que aparentemente va a ser del 4% para el mes de febrero y la verdad es que hay que poner el freno de mano a los precios. Bueno, yo creo que yo, si estuviera en mí poder decidir esta situación, sin duda aumentaría a dos puntos, pondría 400 millones de dólares en el fin de comiso del trigo y saldría a subsidiar la harina mañana. Y yo creo que eso sería un freno de mano rápido. Ahora, ¿por cuál opción se va a inclinar el gobierno? No sé. Lo que sí es cierto es que acá hubo una gran campaña de distorsión de lo que estaba haciendo el gobierno y de tratar de confundir y de generarle un conflicto político adicional. Porque claramente la ley 27.541 de solidaridad fiscal que votó el Parlamento argentino en diciembre del 2019 fija como techo de retenciones para el poroto de soja en 33%. O sea que no sería necesaria una ley del Congreso, se podría... Claro, pero fija en 33, nunca estuvo en discusión el aumento de las retenciones del poroto de soja. Sí, el aumento de retenciones de los derivados, la harina de soja y el aceite de soja, son dos derivados que producen las aceiteras y los grandes grupos económicos argentinos que se la han juntado con la pala, la han juntado con la pala literalmente. Entonces ahí sí cabe que el gobierno actúe y le eleve las retenciones para tratar de redistribuirla internamente en favor de que haya alimentos accesibles. ¿Por qué la resistencia entonces si la levantaron en pala de la mesa de enlace? La mesa de enlace no se sabe, porque la mesa de enlace, esto no es trasladable a los productores, esos dos puntos. El gobierno fija todos los días un precio de referencia para cobrar impuestos y que podría tranquilamente desde ese precio garantizar que no se le transfieran a los productores. La mesa de enlace es una organización política al servicio de Cambiemos y actúa en función de ello y no en función gremial. Por eso si la analizamos, debemos analizarla como una pata política, no como un instrumento gremial que fue en otro tiempo pero ya no lo es. En el caso de la industria de esto que marcaba Pedro, este sector tan concentrado, el de Ciara Sec, que son los industriales aceiteros y los exportadores de cereales a la vez, es importante observar que han tenido una respuesta, una posición muy dura con respecto a esto, en contra del cierre de las exportaciones y anticipadamente en contra de cualquier aumento de retenciones. Esto es lo que está marcando que estos sectores podrán tener sus discrepancias, pero el que define es el gobierno, porque lo que está en juego no son los intereses de ellos, la ganancia que le va a caer a ellos, lo que está en juego es el tema del precio de los alimentos para el consumo interno. Sí, bueno, pero hay sectores que ponen en juego sus ganancias, ¿no? Indudablemente, por delante de todo, pero es el gobierno el que tiene que tomar la definición. En un contexto internacional que les es favorable, los commodities están aumentando, con lo que uno puede interpretar entonces que estos grupos exportadores están aumentando su rentabilidad. Mucho, no habría ningún motivo para oponerse a esta medida del gobierno, no hay ningún motivo, realmente es increíble la falta de empatía, porque han multiplicado por tres sus ganancias después de la guerra, es muy importante lo que han ganado. Digo, si realmente no se puede concebir que los todos, que el conjunto, que los 46 millones de argentinos coman con alimentos que se producen acá adentro, bueno, tenemos que preguntarnos seriamente qué va a pasar con nuestro país, porque realmente lo primero que tenemos que garantizar es la mesa. Digo, es de una inequidad, es de una falta de solidaridad, de una falta de empatía total, porque no se le está pidiendo nada, se le está pidiendo apenas dos puntos de una ganancia extraordinaria que la han multiplicado por tres. Digo, acá lo que hay que reflexionar seriamente es nuestro destino como comunidad, porque si no podemos garantizar que los tipos que se la llevan con la pala dejen dos puntos para que todo el mundo coma pan, digo, estamos en un problema como país. Muchas gracias. No, por favor.